Dime a quien te pregunte por mi vida Que has dejado en mi amor tantas ausencias Que me quedo vagando en el olvido Como el eco fugaz de tus promesas Piensa ahora y recuerda que yo también existo Y que oculto mi alma en Jesucristo Que sangró sus heridas por tu amor Y cantando y cantando, cantando voy Reconando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio de disilusión Y si una vez mujer todo mi amor te di He perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando voy Pregolando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Julio César Julio César Emperador Dime a quien te pregunte por mi suerte Que no eres culpable de mi llanto Que tu error no fue nunca no quererme Que mi error fue el haberte amado tanto Ahora entiendo Intentaste borrar eso conmigo No pudiste olvidar y te marchaste Y sufrí en carne propia tu dolor Y cantando y cantando y cantando Cantando voy Recordando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer todo mi amor te di He perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando voy Pregolando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar